Lo cantaba Blades, lo cantaba el general Gary Vela Fonta y Facundo Cabral Café en la Cuba y maldita vecindad Franklin Roger y Benegao La Ventura y Manu Chao Como se siente esa gente A ver, creo que nos podemos sentir mejor mi gente ¿Cómo se siente por ahí? A ver mis amiguitos por acá ¿Cómo se siente mi gente por allá? A ver mujer, a ver hombre Esto es una fiesta ante todo Cada cosita que hacemos todos juntos espectacular desde acá arriba Así que, para todos va esta pregunta ¿Cómo se siente mi gente? ¿Cómo simplemente? Say how Say how Say how Say how Volverás y serás de repente Te mirarás de frente Tu pasado cruz Subo vida, sé que un día volverás Volverás, no te quedes ausente Lo que te mata te aprende Y te hace más fuerte Subo vida Sé que un día volverás Como la margen Que me dice, va Como la luna Que me está y está Como la soledad Que me da en el alma Para siempre Así me lo dice Como, 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 como Las caricia Que me da en el alma Muy bien Música A ver, a ver, a ver 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 A ver, a ver